Nadie, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Y es que sabemos que no es buena idea tatuarse iniciales, nombres o el rostro de tu pareja, porque nunca sabes lo que puede pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto parece importarle un sapito a Belinda que se tatuó ya las iniciales de su novio Cristiano Dahl. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Mira, ese es el velitovillo. El velitovillo. El velitovillo. ¿Y se están tatuando las iniciales? Y un número cuatro. Y cuatro porque la pone en predicamento ese número. La pone súper nerviosa, entonces lo retos personales. Yo siento que ese cuatro más bien representa el número de personas que van a ser felices en esa relación. Probablemente, sí, sí. Bueno, se puso CN, que ustedes especulan que es Cristian Nodal. Pero también podría ser Carlos Navarrete. O Carmen Naristegui. O incluso Cupillo Nivera. Cupillo Nivera. ¡Guau! Oye, no sabíamos que Belinda fuera tan, tan fan de Cartoon Network, ¿no? Que hasta allá en el velitovillo. A lo mejor Belinda no se ha tallado bien el tobillo, ¿no? Con zacate. Oye, Beli, échale salivita. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuidado, ¿eh? No es ese tipo de show. Además, estos dos juntos se hacen llamar Nodeli. Nodeli. Bueno, está mucho mejor eso que Piyolinda, ¿no? ¿Piyolinda? Piyolinda. Sí, se te hace de mal gusto eso de nombrar lo de las... Cancélenme lo de las toallas que dicen Sofuardo y Edufía. Edufía y Sofuardo. Eso parece como una enfermedad venérea, ¿no? Sí, 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 sí. Lo somos. Somos una enfermedad venérea. Pero eso no fue todo. También le regaló algo, ¿no? Claro, le regaló además una pulsera laxante. No puede ser. ¿Era su gente? Pero esa pulsera tiene más piedras que el Brandon en sábado. Oigan, y sí, efectivamente, Nodal se hizo del baño, pero también se hizo un tatuaje muy discreto. Ya vieron que dice... Ahí en la patilla. Beli. Ahí en la patilla. Beli. ¿Pero qué va a hacer si cortan? Pues se busca una Betty, ¿no? Y se modifica fácil el tatuaje. No es por intrigar, ¿eh? Pero dicen que del tamaño del tatuaje es el tamaño del amor. Hashtag Team Lupillo. Épale. Oye, pues yo creo que, Cristian, te escucho porque mira nada más esto que se hizo el día de hoy. ¡Ay, guau! Mira nada más. Oye, pero ¿por qué tiene tatuado ese kiss así como a medio de retiro? Ah, no, ese es su pezón. Mira, y ahora... ¡Guau, qué increíble! Checa esto. Esa es la belimirada. Los beliojos. Muy bonitos. Y muy ingenioso él porque ahora va a poder ver dos belindas. regresándole la mirada, así cuando esté chiquito para abajo. Y qué gran idea. La metió a mamá a tratar así tus ojos aquí. Directos.